porque nos vamos hasta Colombia hace poco, hace una semana nos visitó mi gran amigo Cumbias Edison el cual bueno pues desgraciadamente tuvo la mala fortuna de ir a un evento que valió madre la verdad confiamos en un en un personaje que únicamente nos humilló, así se los digo nos humilló y bueno vamos a dejar eso tiempo pasado hoy estamos en el presente y este tema, estas grabaciones a través de estas páginas sonideras se va hasta Colombia así es de que, este tema se lo vamos a dedicar con mucho cariño a este público maravilloso un tema que la neta les voy a decir, nos costó, cuánto nos dijo 400 dólares, hijo de la chingada así es de que, quiero que lo disfrute todo este público maravilloso tema dedicado hasta Colombia para este público maravilloso que nos acompaña déjenme ir para allá con el maraclave, espérenme ok, ok ay cabrón, aquí se escucha la voz en sol vamos y caballeros este tema se lo queremos dedicar a toda la banda que nos acompaña pero mucho más las cámaras que van a ser testigos una melodía que se va hasta Colombia hasta Medellín tema dedicado para Miguel Amigo Cumbias Edison quien en el mes de noviembre nos acompaña en un programa musical en el que vamos a estar Cumbias Edison bandelazos tropicales sonido maraclave y sonido mix échale guas compadre regrese a la mix Colombia porque este tema lo vamos a dedicar a todos los clubes de baile baile lo bonito se va hasta Colombia y dedicado para ustedes de todo corazón se llama la música de Michi Sarmirtio no soy cocó ándale sabroso sintoniza la espación del barrio youtube ándale para el chagui el guobo ándale para el americano ándale cocecito no es un gobo no es un gobo lo mismo que yo canto con dulzura no es ningún gobo no bailan los yeye con gran cultura así como yo no es un gobo ahí 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 mándale chama mix siempre el sonido mix tocando madera sonido rumba en México ándale javier flores sintoniza la espionza lup del bondón esta noche sonido universal no es un gobo 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 Andele Mix Colombia Tema para la banda que nos acompaña Este tema se lo dedicamos Al Luisito en su cumpleaños Sonido a la tumba Familia Nochebuena Sonido a la tumba Sonido a la tumba Sonido a la tumba Esto es Sonido Mix Untongo Último cachito para la banda que nos acompaña Vámonos para Colombia No es un bobo, no es un bobo, el ritmo que yo canto con dulzura, no es ningún bobo. Estreno nacional, barrio de Coltojo esta noche. No bailas tú, no gozo yo, bailar bien, gritándelo bobo. Se va. Esta es la pasión de barrio, la pasión con sabores. ¡Ay, ay, ay! Estreno nacional.